13 usos de la crema dental que te serían de mucha utilidad si te interesan los remedios caseros de salud y bienestar regálanos un super like a este vídeo suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros vídeos y si ya estás suscrito te pido que por favor le des like a este vídeo y además nos podrías decir tu nombre a través de los comentarios para conocernos mejor y regalarte un corazón empecemos la crema dental es un elemento que nunca falta en nuestros hogares vital para nuestra higiene pero sabías que además de blanquear y limpiar puede darles otros usos a continuación queremos mostrarte algunos de ellos así que descubrirás cómo la crema dental puede sacarte fácilmente de apuros no te lo pierdas número 1 gel para el cabello las cremas dentales que contienen gel sirven como fijador para el cabello número 2 limpia las teclas de tu computador y la pantalla móvil pasa un paño suave con algo de pasta dental y agua cuando las teclas estén secas retira con un paño húmedo en el caso del móvil es ideal para limpiar la pantalla y hacer desaparecer pequeños rasguños número 3 limpiar vidrios los espejos las puertas del baño y las ventanas suelen ensuciarse de manera muy rápida y desagradable número 4 picaduras de insectos la crema dental se recomienda para calmar la picazón e hinchazón que producen algunas picaduras de insectos utilizas la crema dental para otras cosas puedes decirnos a través de los comentarios cómo la utilizas te aconsejamos que mires el vídeo hasta el final porque te tenemos más usos de esta maravillosa pasta dental número 5 la cebolla el ajo el pescado y otros productos de la cocina pueden dejarte con mal olor en las manos incluso hay frutas y verduras que tampoco dejan un buen olor esparce por las manos una buena cantidad de crema dental y deja un tiempo y enjuaga número 6 quita manchas existen algunas manchas que se vuelven imposibles de retirar puedes intentar aplicar un poco de crema dental sobre la mancha y restregar con fuerza número 7 acné esta es una de las recetas más utilizadas ahora en día aplica una pequeña cantidad de crema sobre el grano todas las noches y éste hará que el grano se seque con mayor rapidez en el día también puedes utilizarlo aplícate un poco de crema sobre la zona y tapa con un poco de cinta adhesiva número 8 manchas de tinte si a la hora de tinturar tu cabello en casa untaste tu ropa o tú misma quedaste pintada aplica pasta dental en las zonas y ésta desprenderá fácilmente número 9 uñas brillantes la crema dental también funciona como limpiadora y fortalece para las uñas frota las uñas con un cepillo y pasta dental número 10 mal olor en los teteros con el paso del tiempo los teteros empiezan a tener un olor molesto limpia el tetero con un cepillo y pasta de dientes restega bien por todos lados y enjuaga número 11 brillar los accesorios de plata con un cepillo unta las joyas de crema dental esparce totalmente la crema y deja actuar por una noche al día siguiente limpia con un paño húmedo número 12 quitar la capa quemada de las planchas esta quemadura en la plancha es molesta ya que muchas veces puedes llegar a mancharnos la ropa frota con un cepillo y crema dental hasta que se retire la mancha número 13 limpia tus zapatos si son de plástico puedes restregar con un cepillo y crema dental para quitar la mugre esta receta es ideal para los tenis del colegio de los niños ya que de fijo siempre llegan super sucios vamos cuéntame dime cuál de estos usos de la pasta dental te gusta más si llegaste al final de este vídeo comenta el emoji de una boca y dinos de qué país nos ves para saber de qué parte del mundo nos apoyas por favor comparte esta información para que así podamos llegar a muchas más personas recuerda suscribirte y darnos tu like